¡Gumus! ¡Gumus! Mehmet. ¿Estás bien? Por favor, dime algo, dime algo. Por favor, llévame al hospital. Por ahora solo abriremos tres tiendas, con eso empezaremos. ¿Qué les dije? Mi tía tiene mucho coraje. El primer paso es muy importante. Lo demás es una consecuencia de ese trabajo. Rápido, Mehmet, rápido. ¿Está bien, cariño? Fúrate. Te felicito. Vas por buen camino, Bulzón. Fue un error que estuvieras encerrada en casa tanto tiempo. Tariq, hijo, ¿por qué no vamos a Estados Unidos este verano? ¿Y para qué sería padre? Bueno, para rejuvenecer. Mira a mi hija. Los que viajan siempre rejuvenecen, además. Puedo hacer mis controles médicos allá. Todo va a estar bien, cariño. Tranquila, tranquila. Volvo enseguida. Ahmed, deberías ir con nosotros. Quiero ir a París este verano, papá. Ahmed. ¡Ay, qué buena idea! ¡Llamen a una ambulancia! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo, hijo? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasó? ¿Rimo? Llama a una ambulancia. ¿Qué pasa, hijo? Hijo, por favor, dinos qué pasa. Espero que no sea nada malo. Necesito una ambulancia. ¡Rápido! ¡No tarden! Gumus, ya estoy aquí, Gumus. Todo va a estar bien. Dios, proteja a mi esposa, por favor. ¿Qué pasó, Ahmed? Fue un accidente. Fue un accidente, pero fue mi culpa. Estábamos discutiendo al borde de la escalera. Intenté alcanzarla, pero no pude. No pude. ¿El bebé? Dios, por favor, que no le pase nada al bebé. Gumus. Gumus, querida mía. Gumus. Calma. La ambulancia ya viene, papá. Zeref, ¿cuántos meses tiene el bebé? ¡Cálmense! ¡Sálgan de aquí! ¡Denle aire! Mehmet, estoy embarazada. ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Está embarazada! ¡Despacio! ¡Está embarazada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahmed, acompáñame. Sí, vamos a ir en el auto. Está bien. Gulsun, vamos en el auto. Alguien tiene que ir con ella. Yo iré con ella. Yo la acompaño. ¡Vamos, Gulsun! ¡Vamos, Gulsun! ¡Vamos, it's금! ¡Vamos! ¡Vamos, TIE huele, ¡Vamos, te huele... ¡Vamos, Por favor, salven a mi bebé Sálvenlo Sé fuerte, hija mía No permitiremos que algo le pase al bebé Ya verás que lo salvarán Confía con todo tu corazón, él estará bien Sí ¿Dónde está Mehmet, papá? Debe estar en la ambulancia con ella Que Dios la proteja Que Gumbus y el bebé estén bien Eso espero Cada vez que hay una boda en la familia, terminamos en el hospital Espero que esta sea la última vez Me impactó mucho ver a Gumbus tendida en el suelo Debe haber caído por la escalera ¿No lo notaste? Mehmet se estaba disculpando con ella Dijo que fue un accidente Dios, no pudo sostenerla Aún no entiendo cómo fue que se cayó Y además estaba embarazada Nunca se lo dijo a nadie Debió ser reciente Dijo que es virtual Non suburban ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!